Historias que cambian, letras que hablan, un personaje detrás del artista, involucrados, presenta Mi Artista Favorito Muy bien, estamos de regreso, ya son las 4 de la tarde con 6 minutos, Flor Delis Si, ya tenemos con nosotros el invitado especial que todos ustedes conocen Recuerde que en este segmento de Mi Artista Favorito queremos conocer a aquellos adoradores, siervos del Señor La vida detrás de aquel adorador, ¿no es cierto? Claro, sí, porque mucho conocemos las canciones, los grupos, pero hay cosas también que también debemos conocer Y en este segmento ustedes entrarán hoy día de Sin Límite Así es, hoy tenemos a la banda Sin Límite, el director de la banda Sin Límite Y está con nosotros, y bueno, a todos los que están ahí también viéndonos en las redes sociales Bueno, vamos a presentarles A ver, Fernando, te concedo la oportunidad de presentar a nuestro hermano Y pueda él también brindar su saludo Gracias, gracias, Flor Delis Gracias Y por supuesto, ya estamos también con nuestro hermano David Natanael Bueno, también es músico, maestro también de música Y bueno, queremos presentarle en esta tarde Gracias, gracias por estar con nosotros Por también aceptar la invitación Un saludo primero para todos los que... Amén, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Radio Nueva Visión Gracias al grupo Involucrados por habernos invitado en esta tarde A pasar un tiempo muy, muy especial Y poder conocer un poquito más también de la banda Sin Límite Gracias A ver, ahí están las palabras, Flor Delis Sí, y te comento, Fernando, que ya se están conectando también a través del aplicativo Entonces a todos seguramente quieren escuchar a nuestro hermano Y vamos a conocer que aparte de cantar también desarrolla algo especial Entonces, ¿te parece, Fernando, si vamos a la entrevista? Claro, vamos a entrar a este tiempo ya del segmento donde vamos a conocer Muy bien, vamos a David Natanael ¿Quién es David Natanael? Es nuestra primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados ¿Quién es David Natanael? Muy bien, interesante David Natanael es un hijo de Dios Es un siervo de Dios que una de las mayores pasiones en mi vida Voy a hablar de manera personal Es el servir al Señor El poder alabarle El utilizar el don de la música Para poder exaltar el nombre de Jesús Amén Muy bien Si te das cuenta, Fernando Todos tienen una respuesta muy distinta ¿No es cierto? Y hoy nos está respondiendo nuestro hermanito Bueno, mi hermanito Hay otra pregunta ¿Cómo y cuándo inicia usted la música? Yo inicio desde muy pequeño Desde aproximadamente siete años, seis años Donde mi padre empieza a enseñarme los primeros instrumentos musicales Empecé a través del piano, la guitarra Y de ahí en adelante empecé a tocar en la iglesia Desde niño, apoyar a mi papá Ahí a través de la alabanza Y estuve siempre involucrado a través de la música Tocando el piano, la guitarra Empecé con estos instrumentos desde muy pequeño Entonces a los niños incluso Que tienen también escuchando Este, en compañía de sus papás Todo puede ser posible Si uno se decide, creo Entonces desde pequeño Miren, ven Entonces la banda sin límite No es que, bueno ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Desde ahorita? Todo tiene un proceso Un proceso Muy interesante Bueno Quisiera yo conocer Conocemos el género que toca Pero ¿Qué otros géneros musicales le apasionan? ¿O de repente es el único género que...? Interesante Muy, muy bien Cuando les decía Yo empecé en la música, ¿no? Siempre en la iglesia Involucrado en la iglesia En la música La música congregacional Como se llama Y en aquel entonces Quien marcó mi vida Mi ministerio Fue Marcos Huí Daniel Lamentero Juan Carlos Alvarado Por eso es que Tomamos también esa línea Pero luego Cuando yo tenía más o menos A ver ¿Qué edad tenía? Tenía creo que Once años O doce años Si no me equivoco Llegó también a mis oídos Lo que es la música urbana En aquel entonces Ya hablo del año Dos mil Dos mil y uno Y en la música urbana En ese entonces No era como hoy Hoy Es una música urbana Un poco más Más variada Tenemos Alex Surgo Por ejemplo En aquellos años Alex Surgo No hacía la música Como la hacía hoy Quienes estaban primero Eran funky Eran rellenidos Eran vicosí Y marcó mi corazón También esa música De una manera especial Entonces yo también Empecé a tener un apego Muy fuerte a la música urbana Y también Pude desarrollar un poco Este lado De la musical Pude sacar Grabar algunas canciones También Trabajar con Con chicos en la calle Porque mayormente Esta música Se trabaja con Con gente de la calle Pude desarrollar También algo por ahí Ya luego Pasó los años También formamos Un grupo muy bonito De música urbana Nada más En pocas palabras Yo era rapero Así Para ser la más corta Y luego Y luego Después de eso Ya pasaron Algunas cosas En los cuales Dios Claramente Me llamó Para servirle En la música Pero Para cambiar de género Dentro de la iglesia Como le digo Dentro de la música Congregacional Entonces tuve que dejar El lado urbano Y Pero es algo que hasta hoy Me apasiona Hoy en casa A mi hijo Por ejemplo Le gusta mucho También la música urbana A mi me encanta En casa Déjame decirte Que escuchamos más Música urbana Que en el San Marco Por ejemplo Es una buena respuesta Porque suele pasar Suele pasar ¿No? Pues Y nos han dicho Muchos 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 músicos Y me dicen No No casi consumo Lo que yo hago Y he escuchado mucho Muchos de estos Dicen A mi me gusta el otro Pero no me sale Entonces Muy bueno Lo que entendemos En esta tarde Flor de Liz Sí Mencionó que Bueno A su pequeño También le apasiona La música Y es una pregunta Que quizás Este Usted nos comentaba Que Ya vamos a ver Un momentito De la banda En sí Pero queremos Que nos cuente También de su familia ¿Quiénes son? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son ellos? Amén Muy bien Muchas gracias Estoy casado Desde el 2015 Me casé con Mi novio es mi esposa Ella se llama Mayra También Ella le apasiona la música Ella yo la conocí Ella cantaba música ranchera Mariachi Tiene una voz muy hermosa Para este tipo de música Y nos conocimos En la iglesia Rosa de Sarón Ella era secretaria de la iglesia Yo era líder de alabanza En la iglesia Y ahí nos enamoramos Nos casamos En el 2015 Y en el 2016 Tuvimos nuestro primer hijo Que es Natani Natani Luego de 4 años Vino mi segunda bebé Que se llama Keren Y somos 4 Mi esposa Mis dos hijos Y a los 4 Pues nos apasiona la música Mi esposa También Definitivamente Y juntos Estamos formando parte De la banda sin límite Como familia Y vamos a todas partes Juntos Junto Mi esposa canta también Mis hijos Disfrutan de la música Les gusta danzar Especialmente a mi hijo Le gusta mucho La coreografía Moverse Es muy Muy expresivo Amén Amén Entonces de verdad Es interesante Y vamos a conocer Cuál es el objetivo De la banda sin límites Y bueno Un saludo A ver si le envío un saludo Antes de ir a un espacio Musical Porque queremos ya Escuchar pues La música de la banda Sin límites Entonces a ver Salúdela Yo sé que le está escuchando Y la está viendo también Si si Ahí le dije Amor Me escuchas en la radio Nueva Visión Ves ahí en el Facebook también Quiero enviarle un saludo Un saludo muy especial Y decirle que la amo Con todo mi corazón Y gracias a Dios Porque la puso en mi vida Realmente Una persona Muy especial Que es un gran Gran respaldo En el ministerio Y podemos caminar Tranquilos Podemos caminar Sirviendo al Señor Con gozo Con libertad Y eso gracias también A que pues Ella cumple el papel De ayuda idónea Como debe ser también Eso hace que yo La admiro mucho Amén Bueno Bueno Que bonito entonces Mi hermanita Que nos esté escuchando Su saludo A esta hora de la tarde Le parece si vamos Un tema musical Nos ha traído Algunos temas A ver si lo podemos Y a pasar Mientras usted también Se prepara para poder Quizás ver De una forma más dinámica Conocer a nuestro hermano David Natanael De director de la banda Sin Límites Entonces Muy bien Estamos de regreso Atención Estamos de regreso Son las cuatro Y veinticinco Fernando Y estamos muy Muy acompañados Así es Hoy día tenemos también La visita A nuestro hermano David Así que Sin Límite Ustedes Ustedes están también Disfrutando de esta Hermosa entrevista Sí Conociendo la vida Detrás del director De la banda Sin Límite Y se nos han surgido Unas preguntas Mientras estábamos Detrás de cámaras A ver Fernando Así es También conocemos Que Hay una etapa También en su vida Que es el pastorado ¿No? ¿Cómo surgió Esa etapa? ¿Cómo ¿Cómo inició? ¿O siempre Siempre fue Ese deseo Ser pastor? A ver Muchas gracias Era interesante Yo A ver Como les decía Estuve en la música Involucrado Desde muy pequeño Y sirviendo En la iglesia Siempre Amén Desde los Más o menos Desde los 7 años Ya estaba yo Tocando en la iglesia Y Esa comunión Que yo empiezo A desarrollar Con Dios Esa conexión Con Dios Que yo empiezo A tener Empieza a marcar Mi vida De una manera Especial Entonces Dios Empieza A mostrarme Que él Quería usar Mi vida Yo pensé Que solamente Era a través De la música Entonces yo dije Señor aquí está mi vida Yo Úsame Como tú quieras Aquí estoy Y yo pensé Que solo era en la música Pero yo empecé También a ser formado Por mi padre Y por mi abuelo Que ambos Han sido pastores Y empecé Y empecé a ver También de cerca El trabajo pastoral Entonces Sin yo saber Esto Pero Dios Me estaba ya formando Me estaba Entrenando Para un llamado pastoral Que como digo Yo no sabía Que eso iba a llegar Cuando yo entro Cuando yo entro Más o menos En la adolescencia Más o menos Ya tenía 14 años Promedio Mi corazón Empieza a despertar Ese interés Por Por Predicar También Y por Un poquito más Conocer el tema De la palabra Meterme más de lleno Entonces Después de eso Dios También habla A mi corazón Me recuerdo Un día Habla claramente Y Es claro Dios Cuando me dice Que él quiere usar Mi vida No solamente A través de la música Sino también A través de la predicación Entonces La música Ha hecho Que una cosa Lleve a la otra O sea Mi servicio a Dios A través de la alabanza Ha hecho De que yo vaya Conociendo a Dios De una manera Más 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 clara Más profunda La música Me ha conectado Mucho con Dios Me ha conectado mucho A tal punto de que Pueda tener una relación Muy Muy real con Él Entonces cuando llegó El momento Indicado Dios Habló en mi corazón De que Él también Quería utilizarme A través del pastorado Entonces Yo dije Ok Señor Aquí estoy Pero algo que Dios Me enseñó Y también lo hizo A través de la música Es de que Dios Me dijo Ok yo te voy a enseñar Yo te voy a utilizar También en el pastorado Pero tú también Tienes que prepararte Y lo mismo También lo hizo En la música Entonces Aquí voy a responder Dos preguntas Mejor dicho Voy a dar dos respuestas Por una Tanto en la música Como en el pastorado Dios Dios preparó mi vida Pero no solamente De una manera espiritual Sino también De prepararte De una manera En conocimientos En la música Primero Me empecé a preparar Empecé a estudiar música Como les comentaba Hace un momento La música es mi profesión O sea yo soy músico De profesión Vivo de la música Soy profesor de música También Y todo Entonces La música es mi profesión Pero tuve que estudiarla Ser profesional en eso Y igual en el pastorado Dios me dijo Así como en la música Te has preparado En el pastorado También Tienes que prepararte Yo todavía no era pastor Pero me preparaba Sabiendo que algún día Esto iba a llegar Entonces me preparé En la iglesia Rosa Cesarón Hay un seminario también Y estudié ahí Juntos con mi esposa Llevamos cursos En el seminario Y actualmente Estoy llevando algunos cursos También en el seminario Esdras Entonces Hasta que recién Hace dos años Recién Dios Me dijo Llegó el momento Llegó el momento Y nos puso A cargo de una obra Que es Un anexo De la iglesia Rosa Cesarón Pero Tanto lo de la obra Del pastorado Como El servicio en la música Han llegado Pero Han necesitado De preparación Preparación Tanto en la música Como en lo pastoral Buena Buena Respuesta Respuesta Y Y todo Pues Sabemos de que Dios Es un Dios de procesos Y no es simplemente Ya bueno Uno decide ser músico O uno decide Siendo pastor Y ya no No Sino que Pasa procesos Y Seguramente Que ha pasado También Procesos También muy importantes Nos contaba Sobre 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 Alguna Tiene una academia También ¿Cómo se llama? Así es Yo tengo una academia De música Se llama En Classic Esta academia Ya la tengo Bastantes años También La trabajo junto Con mi esposa Es prácticamente Es de la familia Esta academia Y a través de la academia Estoy enseñando No solamente A personas particulares Sino que también Estoy enseñando A grupos de alabanza Por ejemplo Actualmente Estoy trabajando Con Tres Si no me equivoco Tres grupos De alabanza De diferentes iglesias Que han venido A mi especialmente Para ser formados En el aspecto musical Tengo una iglesia De Otusco Tengo una iglesia Aquí De mismo Cajamarca Nada más Y vienen justamente Para aprender Trabajo con un grupo De jóvenes Entonces vienen Y dicen Yo quiero aprender Tenemos un grupo Que queremos ser El grupo de alabanza De la iglesia Ah ya Entonces les enseño Lo que es la batería El teclado La guitarra Lo básico que hay En una iglesia Excelente A ver ¿En dónde lo ubicamos? Porque seguramente Que nuestros hermanos Están escuchando Y necesitan tal vez Ese contacto ¿En dónde se encuentra La academia? La academia está En el Girón Cinco Esquinas 938 Al costado del Colegio Santa Teresita Ahí está En el centro De la ciudad Van a encontrar Ahí un pequeño banner Ahí está El nombre de la academia En clase Ahí está toda la información Incluso está Mi número telefónico Si pasan por ahí Lo van a encontrar Mi número también Pero les doy mi número Por si acaso Es el 958 430690 Y como les digo También en Girón Cinco Esquinas 938 estoy Toda la semana De lunes a viernes Especialmente en las tardes Es donde más Estoy asistiendo Con alumnos que tengo Y sábados Hasta el mediodía Entonces también Como les digo Estoy también En esto Metido La música Gracias a Dios Ha cumplido uno de mis sueños Era vivir de la música Y ahora Enseño música Tengo la academia de música Tengo el grupo Ahora que vamos a hablar también Y también servir al Señor Al frente de una obra Es lo mejor que puedo hacer Amén Bueno Qué bonito Entonces a los que nos están Escuchando Algunos quizá Mi hermano Dicen No yo quisiera esto Pero les cuesta Este Prepararse No Dice yo quisiera ser músico Quisiera ser cantante O quisiera hacer muchas cosas Para Dios Y todo lo quieren fácil Y usted ha dado la clave El día de hoy Hay que prepararse Entonces vamos a hablar De Sin Límite Amén Cuéntenos Cómo nació el nombre Ah, interesante Porque nos ha llamado la atención Buscábamos información De eso Y no hay Bueno No hay rasgos De por qué razón Sin Límite Y hoy en Involucrados Queremos romper Digamos esa tela Que tapa Al nombre Y nos diga Por qué Sin Límite Muy bien Eh Primero La Banda Sin Límite Se forma en la Iglesia Rosa de Sarón Somos el Ministerio de Alabanza De la Iglesia Rosa de Sarón Empezamos a crecer Con un grupo de jóvenes Y ese era nuestro nombre El Ministerio de Alabanza De la Iglesia Rosa de Sarón No teníamos un nombre propio todavía Y en algún momento Yo empecé a orar Y decirle Señor Quiero que nos des un nombre propio Porque queremos llegar A muy lejos con esto Realmente Queremos Ir más allá De lo que Podemos imaginar ¿No? Pasar barreras Fronteras Y un día orando Estaba en comunión con Dios Ahí orando Al Señor Y Y Dios me dio una palabra A mi corazón Porque oraba por el grupo Oraba por el futuro del grupo Esto fue hace muchos años Y Dios habló claramente a mi corazón Algunas cosas Y dijo Solamente quiero que Me creas Me decía Dios Esto a mi corazón Ponía en mi corazón Solamente quiero que me creas Quiero que me adores Quiero que me obedezcas Sin límite Y yo le dije A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Le dije al Señor De nuevo Repíteme Y el Espíritu Santo Hablaba a mi corazón Ponía en mi corazón Esto Y a través de yo De la oración Y estudiar la palabra Dios solamente ponía esto ¿No? Solamente Créeme Adórame Adórame Obedéceme Sin límite Me decía Dios Y quedó al final Esta frase Sin límite Entonces tomé eso Y luego me reuní con los chicos Del grupo Y les dije Chicos Creo que este es nuestro nombre Sin límite Y también me preguntaron El por qué Les tuve que explicar Y gracias a Dios El nombre ha quedado hasta hoy Muy bien Usted nos cuenta Sobre esa experiencia ¿Cuándo exactamente inició La banda Sin límite? Como nombre propio Como nombre propio Como nombre propio Ya más o menos Ya lo del 2014 O 2013 Más o menos Pero para ese entonces Nosotros ya teníamos Mucho tiempo ministrando Como le digo Ya teníamos El nombre era El ministerio De la iglesia Rosa de Sarón Ese era nuestro nombre Y ya habíamos tocado En la iglesia Tocábamos todos los cultos Ya nos conocíamos Pero como nombre propio Más o menos Fue en el 2013 Más o menos Si no me equivoco Y para el año 2015 2016 perdón Un año después De que yo me casé Sacamos nuestra primera producción Dios nos empezó A dar temas propios Ese también es otro proceso Que empezamos a vivir Dios empezó a poner en nosotros Nuestras propias canciones Y primero las cantamos En nuestra iglesia Obviamente Vamos a cantarlas En nuestra iglesia A ver a los hermanos Cómo lo aceptan Cómo lo asimilan Y toda la iglesia Lo aceptaba Toda la iglesia Lo cantaba Y pudimos así Sacar nuestras propias canciones Miren Miren que Ya Y ya Vemos 2013 2014 Por ahí es La fecha Donde inicia Como nombre Flor de Liz Así es Entonces Qué bonito Y llévese Ustedes Siempre he dicho Los que nos escuchan Y nos ven Hay que sacar Las cosas que ellos viven Porque lo estamos conociendo Más allá de la música Que quizás ellos hacen La vida de la banda Y también del director Esta pregunta ¿A quiénes conforman La banda Sin Límite? Muy bien Actualmente ya la banda Ha crecido Y hay algunos integrantes Que no son exclusivamente De Roseserón Al inicio Sí empezamos así Fuimos solo de Roseserón Los chicos Los del Ministerio de la Banca Pero luego hemos crecido Gracias a Dios Y la mayoría Somos de Roseserón La gran parte Solamente hay Dos Dos personajes más Que no forman parte De Roseserón Son de otra iglesia Uno de ellos Es de la iglesia El Cuerpo de Cristo El Pastor Moisés Herrera Y otro joven Que es de la ciudad De Namora También congrega En la iglesia En Namora Y él está con nosotros Toda la semana Entonces En el Ministerio de Roses Perdón De la banda Sin Límite Tenemos actualmente Somos siete músicos Como músicos De lo que incluye Teclado Guitarras Bajo Batería Vientos Trompeta Y saxo Y en voces Estoy yo Está mi hermano Christian Que es del Cuerpo de Cristo Y últimamente también O recientemente Nos hemos integrado Un poco más Con nuestras esposas Está mi esposa Está la esposa de Christian La esposa de Heiner El trompetista La esposa de Aníbal El de la guitarra Entonces hay cuatro chicas Que están integrando también Que son esposas Del grupo De los integrantes Entonces más o menos Le hablo de trece integrantes Que somos De la banda Trece Trece Amén Bueno entonces Yo creo que el señor Ha sido bueno Mi hermanito Ha sido grande Este Te parece si vamos Un tema más Y ya luego Estaremos este Conociendo algo Que la banda Sin Límite Quiere ofrecer ¿Verdad? Que queremos conocer ya En algún momentito Acerca de esto Recordemos que Tenemos mucho Mucho más Para ofrecer Y queremos que usted A ver Mi hermanito Quiero que usted Invite quizás Al pueblo del señor Para que ¿Cómo los puede encontrar En las redes sociales? Antes de ir a la invitación Todo porque quizás Muchos dicen ¿Quién es Sin Límite? Y automáticamente Facebook ¿No? Ahora vamos Vamos a Facebook ¿No? Entonces Vamos a darle Las redes sociales Quizás para que le siga Un poquito Y ya luego vamos Con el espacio musical Así es En el Facebook Como les decía Hace un momento El nombre de la banda Es Sin Límite Sin la S Porque algunos ponen la S Y no la van a encontrar Sin la S Sin Límite Y el logo Es un pescadito Es de lo Nos van a identificar Por ello Es un pescadito El logo En el Instagram También Pueden seguirnos A través de Sin Límite Punto Oficial Y en Youtube También Tenemos un canal También en Youtube Donde estamos Ahí poniendo Algunas de las canciones Que tenemos También Como Sin Límite En Youtube Amén Entonces esas redes sociales Manejan por el momento Entonces Vayan Síganlos Y también compartan Hoy estamos con ellos Bueno Especialmente con el director Que es el invitado especial Así es Así es Flor Delis Interesante charla Que tenemos en esta tarde Vamos a escuchar Lo de nuevo musical Sí Queremos escuchar este tema Porque recordemos Es que el tiempo Corre muy rápido A veces también En la radio Y queremos Este Que ya luego Nos cuente Lo que ellos Están ofreciendo Y por eso Está aquí también Y queremos ser parte De eso A ver Qué tema viene A continuación Y bueno También lo Queremos escuchar Luego de esta actividad Algo a capela ¿No? Estamos de regreso Aquí en Nueva Visión Ego Involucrados Y estábamos Escuchando Las canciones De Sin Límite Y ahora vamos a entrar Flor Delis Ya un tiempo Donde vamos a conocer Sobre un congreso De alabanza Y adoración Así es Él está aquí Porque queremos Que invite Me llamó la atención El post Y justamente Por ese post Es que llegamos A contactarnos De que había Algo que ofrecer Entonces Mi hermanito Tiene los micrófonos Vamos a ir pasando Aquí también los datos Y queremos que nos informe Todo acerca De este congreso Amén Quiero invitarles A un congreso Que estamos realizando La próxima semana Ya es el sábado 16 El próximo sábado Es un congreso De alabanza Y adoración Este congreso Se llama Adoremos Y adoremos 2020 Porque en realidad Esperamos repetirlo El próximo año Adoremos 2022 Perdón Luego 2023 Este congreso Va a estar Tiene una duración De todo un día Entero Donde vamos a estar Recibiendo plenarias Charlas De todo lo que es La alabanza Todo lo que es La adoración Van a estar Con nosotros Pastores Preparados En el aspecto Teológico Que nos van a estar Enseñando Instruyendo Sobre la adoración Pero también Vamos a tener Un pequeño taller De lo que es Musical Un taller musical Que vamos a estar Dándolo como banda También para Aquellas personas Que quieren servir Al Señor A través De la alabanza Que quieren Que sienten Que ese es el llamado De Dios Para ellos Servir dentro De la iglesia A servir en el lugar Donde Dios los ha puesto Que es la música Entonces Aquellos que quieren Servir al Señor En esto Pues les invitamos A que puedan asistir A este congreso Este congreso Dios puso en nuestro corazón Desde este año Y hemos estado Durante estos últimos Tres meses Hemos estado visitando Muchas iglesias En Cajamarca Y fuera de Cajamarca Hablando del congreso Adoremos Así que para muchos Adoremos 2022 En realidad ya es Un poco ya conocido Porque hemos estado En todo lugar Hablando de Adoremos 2022 Muy bien ¿Dónde se va a desarrollar? Va a ser en la iglesia Jesús es el camino Del pastor Josué Miranda Aquí por el óvalo musical Nada más En Villa Universitaria Vamos a estar Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la mañana Vamos a cerrar Con un concierto Y también vamos a estar Entregando un certificado Firmado por mi persona Como director De la banda Pero también firmado Por el coordinador Regional Del área de educación De las asambleas de Dios Que nos están Respaldando En este congreso También Muy bien Entonces hay un respaldo También De las asambleas De Dios del Perú Muy bien Entonces Nos puede indicar Habemos visto ¿Quiénes van a estar allí? ¿Los pastores? Amén Sí Primero El congreso Tiene un costo Un costo de 25 soles En realidad Es un costo simbólico Pero que va a cubrir Lo que es El tema de almuerzo Para ese día No se preocupan En donde van a comer Ahí vamos a darles El almuerzo También incluye Una cena Una pequeña cena Luego también Incluye una pulsera Que vamos a estar entregando Una pulsera recordatoria Ahí con el nombre Del congreso Y también el certificado Que vamos a estar dando Como expositores Ahí como ustedes Están viendo en pantalla También Está Bueno Está uno de los Profesores Del seminario Esdras Es un hermano Al cual conozco Y me parece un excelente Expositor de la palabra El hermano Omar Palomino Está también El pastor Josué Miranda De la misma iglesia Que Jesús es el Camino El pastor Josué Miranda Muy conocido En Cajamarca también La palabra Muy bueno Y también Estará de la iglesia El Nazareno Un pastor Al cual también conozco Hace mucho tiempo Y excelente también En la palabra El pastor Edilmer Llamo Flores De Nazareno Van a estar ellos tres Hablando de los temas Teológicos De lo que es Alabanza La adoración Y nosotros Como banda Sin límite En lo que es El tema técnico El tema de la música Hablando de los nuevos consejos Mira que importante Flor Delis Todo eso Y dar a conocer A las iglesias Porque de verdad Hace falta El conocimiento También Acerca de la música Muy bien Flor Delis Así es Entonces Seguramente Durante la semana Va a haber mucho Muchas cosas Que informar En su página Recuerden seguirles Y también Bueno Para informarse Acerca de este congreso Que está muy bonito Entonces los esperan El día sábado ¿Verdad? Sábado 16 Así es Bueno Muy bonito Como todos los A ver Pastores Involucrados Que vienen acá Artistas involucrados Tenemos una actividad Para usted Y esa actividad Bueno Este Consiste En responder Preguntas rápidas Por un espacio De 40 segundos Entonces Pero primero Queremos que nos cante Algo en acapella Mientras se va preparando Y vaya Pensando un poquito Entonces Vamos a escuchar A nuestro hermano David Natanael Con el tema Este A ver Muy bien Voy a cantarles Así un remix Rapidito De dos Dos canciones Que nosotros tenemos Como banda Y seguramente Las iglesias Donde hemos ido Se acuerdan De estas canciones Esta alabanza Dice Tú vives Dice Los cielos Cuentan la gloria Y el firmamento Tu obra Tu palabra es perfecta Y mi corazón Se da enleita Los cielos Cuentan la gloria Y el firmamento Tu obra Tu palabra es perfecta Y mi corazón Se da enleita Todo poderoso Y temible Invencible En batalla Cristo Por los siglos Tu vives Toda gloria Sea Todo poderoso Y temible Invencible En batalla Cristo Por los siglos Tu vives Toda gloria Sea Al Rey Ahora le decimos Al Señor Yo te alabaré Te alabaré Con todo lo que soy Te exaltaré Eres la razón De mi adoración Yo cantaré Por siempre Por siempre de tu amor Proclamaré Cristo Vives Hoy Tus palabras Nunca pasarán Tu reino Es por la eternidad Habitas Entre la santidad Con poder Y majestad Tus palabras Tus palabras Nunca pasarán Tu reino Es por la eternidad Habitas Entre la santidad Con poder Y majestad Te alabaré Con todo lo que soy Con todo lo que soy Te exaltaré Si Se han gozado Se han alegrado Con nosotros Porque Bueno La alabanza Como usted decía Se adora Sin límites Sin límites Amén Bueno ¿Te parece si pasamos A la actividad? Este A ver Vamos a hacer Aquí un cambio Rapidito A ver Vamos a dejar Las preguntas Pásala rapidito Voy a pasar las preguntas En estos momentos A ver Un ratito Y usted que nos escucha Va a conocer La vida Detrás de Bueno Nuestro adorador Involucrado Del día de hoy A ver ¿Todavía las abra? Un ratito Las lee Y las responde Así es Cuando mire el contador En la pantalla Cuando iniciamos el contador ¿Ya tenemos? Uno Dos Tres Tres Ahí está Dice Plato favorito Uy difícil Tallarines rojos ¿Qué hay en tu habitación? Una cama Y mi estudio de grabación Tienes carnet de conducir No Se me venció ¿Qué canción no te cansarías De escuchar? Osana De Marcos Barrientes Tiempo 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 Sí Así de rápida es aquí la radio A ver A ver Muy bien En cuarenta segundos ¿Cuántas ha respondido? Uno Dos Tres Cuatro 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 Es el promedio Sí La mayoría Entre cuatro o cinco preguntas En cuarenta segundos Bueno Este Fernando Espero que haya pasado Un tiempo agradable Con nosotros Gracias Este Bueno No nos queda tiempo para más Queremos solamente Sus palabras finales Y bueno Invitar Invitar sobre todo A este congreso Que lo veo muy interesante Para que se involucren También con la adoración Y la música Amén Bien Hacer la invitación una vez más A todo Cajamarca A todos aquellos que nos están escuchando Hermanos de diferentes iglesias Recuerden esto A Dios hay que darle lo mejor Y hay que prepararnos Hay que prepararnos Como ustedes decían hace un momento Hay muchos Que les gusta la música Y quieren así nada más hacerlo Hay que prepararse Y este congreso Va enfocado justamente Para que puedan prepararse Tanto en el aspecto espiritual Teológico Como también En el aspecto musical Lo único que les digo A todos los hermanos Aquellos que les gusta Jóvenes Que les gusta la música Prepárense Estudien Den lo mejor Háganlo con profesión Para el Señor Y el Señor Pues también va a ser honrado Y el Señor También va a retribuir También como Él sabe De la mejor manera Así que los esperamos En el congreso Adoremos La próxima semana El sábado 16 Y cualquier cosa Cualquier consulta Ahí en el Facebook En la página oficial De Sin Límite Van a estar informados Durante toda esta semana Amén Vuelvan a repetir Su número de contacto Claro El 958 430690 Repito El 958 430690 Tanto para lo del congreso Quieren algún informe Algo también O de repente Quieren invitarnos A su iglesia Podemos ir También como Banda Sin Límite Estamos siempre visitando Las iglesias Haciendo también Las giras El tour También Amén Amén Bueno Bueno Entonces Todos esos datos Los voy a encontrar En su página Y si no También recuerde Que va a haber Un resumen Del programa Involucrados En Youtube En Instagram Y también En las redes sociales Para que usted Comparta La entrevista Del día de hoy Que va a haber Gracias.